A lo largo de más de cuatro meses, las intervenciones de Manuel Marchena no han defraudado. Se ha convertido así, junto a los 12 acusados, en el principal protagonista del juicio del proceso. Con tono tranquilo, el magistrado ha atado en corto a testigos rebeldes, defensas ariscas y acusaciones en valentonada. Actitud que ha mantenido tanto con un expresidente del gobierno como con los votantes independentistas del 1O. Daba igual quién elevara la voz para protestar o para lanzar una petición. En el Tribunal Supremo, Marchena dejó claro desde el primer día que el que mandaba era él. Sí, con la venia. ¿Para votar tuvo usted que inscribirse en algún listado o hacer algún trámite administrativo? No. Bueno, quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular. Sí, pero fíjese, don Joan, que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal. Usted ha respondido también a las preguntas de la testigo porque tiene el deber de declarar. Ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal porque tiene el deber de declarar de la abogacía del Estado. Todos estamos aquí por un imperativo legal, pero si usted quiere subrayarlo, hace muy bien subrayarlo. Correcto. Responda, por favor, a la Acción Popular. ¿Usted el día 1 de octubre del 2017 fue a votar? Sí. ¿Dónde fue a votar? En la escuela Casildo Ríos. ¿Sabe que el referéndum no había sido prohibido por el Tribunal Constitucional? Algo de eso había leído, sí. ¿Pese a estas resoluciones usted decidió ir a votar? Vamos a ver, señor fiscal. Ella, en principio, es libre de decidir si vota, si no vota, si lo considera legal, si lo considera ilegal. No puede usted hacer la pregunta, formularle un reproche por el hecho de haber ido a votar. No le reprocho nada. Y también se analizaba, con especial detenimiento, la autodeterminación en sentido interno, analizando en este caso su posible aplicación. Señor Sadellas, el libro blanco está incorporado a la causa. El libro blanco es un documento absolutamente divulgado, difundido, y yo le aseguro que el tribunal lo va a leer, en algunos casos lo ha leído desde la primera hasta la última página. En consecuencia, si ahora el testigo hace una disertación académica sobre los contenidos, la dimensión del derecho de autodeterminación, está convirtiendo al profesor en un perito jurídico. Lo que no podemos hacer, yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. En consecuencia, sus preguntas, por favor, diríjalas como las estaba dirigiendo en un comienzo. No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad. Sí, efectivamente, comparecí el jueves pasado por la tarde. Pues qué haríamos si usted, señor Pina, ¿eh? Me pican los testigos. Bueno, pues puede marcharse. Bueno, pues puede marcharse. Bueno, pues puede marcharse. Este sea atento usted, señor Pina, para evitar el bis in idem. No, pero no es fácil gestionar la citación de 500 testigos. Entonces, mientras solo haya sido uno, todo va bien. Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 708, en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que se declaren. Usted ha declarado sobre una reunión que promueve en la que están responsables políticos, responsables de medios, vamos, de la fuerza que usted dirigía. Se habló también de la presencia del señor Castelví. Y la pregunta exactamente, buscando lo que el precepto establece de depurar los hechos, simplemente es una pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta por su parte a instancias de su letrado, es exactamente qué preocupación motiva que usted provoque o que convoque o que exprese el deseo de que esa reunión se produzca. ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? El 26, conjuntamente con otros dos mandos, que creo que esto lo he dicho, ¿no? Juan Carlos Molinero y Ferran López, con el presidente de la Generalitat y el conseller. Bueno, nosotros habíamos recibido las instrucciones de fiscalía, les estamos comentando que la pido al conseller Form, esa reunión, porque estamos viendo que sigue ese posicionamiento del gobierno de la Generalitat y les instamos, evidentemente, que el cuerpo tiene que cumplir esas órdenes, esas directrices de la fiscalía y les instamos al cumplimiento de la legalidad. Si hubo alguna persona que se interpusiera delante del pelotón con la voluntad de diálogo y que fuera arrasada por aquellos funcionarios... Allí no se arrasó a nadie. Allí lo que hubo... Disculpe, he utilizado un concepto erróneo. Si se le tiró al suelo y continuaron la marcha... No se tiró a nadie al suelo. Oiga... Se pudo a lo mejor caer alguien ante nuestra presencia, pero no se tiró a nadie al suelo. Bueno, le pregunto. ¿Usted sabe si se puso a una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso. Es que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. A ver, señor Pina. A ver, por favor. No, no sé, igual, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina, no es serio. Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento no se ha comportado como un letrado serio. No, ya está, ya está. Como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta. No, no. No, no me tiene que dar explicaciones porque igual las explicaciones agravan su actitud. Muchísimas gracias. A ver, el ministro fiscal. A ver, sí, diga, diga, señor. Existe otra faceta que está más preocupada esta defensa, que es que para articular una defensa efectiva, el problema de no haber declarado ninguno de los testigos a instrucción es que las defensas se enteran en este momento del ámbito de conocimiento del testigo. Y por lo tanto, eso genera una cierta problemática a la hora de articular la estrategia defensiva. ¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Esto es ir hacia otro modelo, ¿eh? A otro modelo de proceso. Incluso, como entendamos que para ir al juicio oral previamente hay que declarar en la instrucción, estaríamos incluso pervirtiendo la exposición de motivos de Alonso Martínez. O sea que creo que no tache usted a un testigo por el hecho de que el juez instructor no lo haya llamado. Y sobre todo tiene perfectamente la indicación que hacen las acusaciones de las razones por las que están pidiendo un determinado testigo. Con lo cual, hace usted muy bien en dejar la protesta, hace muy bien, pero como comprenderá esto no puede llevarnos a una idea de que el testigo que no ha sido examinado en la instrucción es un testigo inhábil porque causa indefensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!